¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En el vlog del día de amigos nos encontramos ya por acá en la ciudad de Monterrey Si siguen mis videos día con día sabrán que en el video anterior Justamente subimos mis coches a una grúa para que se los trajeran acá a esta ciudad Y nosotros alcanzarlos en avión Pues bueno resulta que pues de alguna manera la grúa va bastante retrasada Terminamos llegando el día de hoy por la mañana acá a Monterrey Y la grúa todavía no llega Son exactamente las 8 de la noche Ya se puede ver que está de noche Yo pensaba grabar este video a plena luz del día Que todo se viera perfecto en el video Que la oscuridad pues no nos afectara Pero de alguna manera la grúa va a llegar un poquito más tarde de lo que estaba previsto No pasa nada A final de cuentas lo bueno es que ya están por llegar Según esto deben de andar llegando en una hora aproximadamente Esperemos que sea así y no se haga todavía más tarde Pero bueno justamente tenemos a nuestras espaldas esta bonita vista Estamos hospedados en un departamento Por acá está el Goth también por cierto Estamos hospedados en un departamento no es el mismo en el cual nos hemos quedado anteriormente Inclusive rentamos un departamento más grande Porque en esta ocasión viene también Osby Entonces pues somos más personas Dijimos que sea un departamento más grande Y más cerquita de donde vive Alfredo De hecho si se dan cuenta la vista es prácticamente la misma que tiene Alfredo Estamos a 5 minutos dentro del mismo Como dentro de la misma zona Pero tenemos algunos inconvenientes con el departamento Los cuales ahorita les platico antes de irnos Y pues nada noticia muy buena Los coches están por llegar acá a Monterrey Precisamente es a lo que venimos A disfrutar los coches junto con los de Alfredo Entonces eso es creo que yo lo más importante Así comenzamos con el vlog del día de hoy Acompáñenme ¿Qué opinas de este bistón? Me agarra Pero me disgusta Porque estoy muy rotando De verdad tengo mucha tos Estoy muy enfermo Pero me encanta la vista ¿Verdad? Ahorita van a ver todos Los compras del Depa O sea Todo esto está perfecto Esto es lo más bonito Del Depa Prácticamente esto lo es todo Ajá es lo que iba a decir Justamente creo que es lo único que se salva O sea si no tuviera esto O sea mi picheo Y es mucho O sea realmente Créanme que esta vista Es mucho Se ve muy pero muy bonito Pero De alguna manera Pues Tendremos que hacerles un Depa Tour Para que entiendan Hola señora Luna Imagínate que se moviera el ojo Hola señora Luna Que da miedo Como adorno En la sala O sea Anita de verdad No pondría esto en la cama No como que No es un adorno No Para nada bonito Que digamos Pero lejos de eso Creo que El Departamento Más que nada Las fallas que tiene Es Precisamente lo que hace Que me esté Disgustando Es un Departamento Inclusive Pues bonito O sea Si lo pueden ver Es un departamento Grande Está muy bonito Y siempre que viajamos Les hago un Depa Tour Siempre siempre A todos los viajes Donde vayamos Ah si es cierto Está bien Es privacidad para nosotros Pero Justamente Al ser un departamento Viejito Por acá está Losby también Que nos acompañó A este viaje Miren La cocina muy bonita Todo La entrada muy bonito Chequen Digo No vamos a hablar Nada más Lo malo Del Depa Esta parte está bonita La vista está muy bonita Pero Hablando de Lo que no funciona Vaya Tenemos por aquí Un baño Bueno No sé dónde se prende la luz Acá me imagino Ahí está Tenemos por aquí Un baño Sin regadera Y ahorita les explico El por qué El comentario De este lado Tenemos un closet Donde guardan Como sábanas Ok Todo bien De este lado Un cuarto Pequeño de lavado Pues Lógicamente Por si queremos Lavar en estos días Y ahora Acá de este lado Comienza El problema Tenemos Una habitación Donde justamente Nos dormimos un ratito En la tarde Carla y yo Un ratito Unos tres horas Nosotros no wey No mames Si wey era más mi sueño wey Que Más bien se quedaron dormidos así El Osvaldo estaba Tratando de no dormirse Y yo lo vi Ah miren Porque les digo de las cámaras Me chingué como 30 chocolates Me dejé en gratis Eso es gratis Para dormirme Porque entonces Carla entró Y me desperté Y dije A la verga me espantaste Y me dice Duérmete Ajá Ahí están las cámaras Del estacionamiento De la entrada De la piscina Y esa que seguramente Es la cámara de la sala Que es la que No link Y ahí está la Raptor Miren No sé si se alcanza Se va a quitar ahorita En cualquier momento Ahí está El mini Y atrás la Raptor Que la traemos ahorita En lo que llega En nuestros coches Ahora Este es el baño Es un baño Amplio Bastante grande Por acá tenemos Muchos espejos Son tres espejos Que te hace Verte muchas veces Es que se pone a ver La cámara Y digo No es cierto No cogimos en el Porque volteó a ver Ni siquiera volteé Nomás me estaba viendo Si es cierto Si es cierto Y yo dije Ha de tener Que la ave Para abrirla Va a estar muy complicado O que Porque pues como que Está muy sencillo Pues bueno Esto es lo sencillo Salen como Tres gotas de agua Y neta No estoy exagerando Amigos Salen Bueno Cierro por cierto Cierro Mira Así está abierto Cierro Y sigue saliendo agua Entonces Pues bueno Eso es un problema Grande Para empezar Ya no tenemos regadera Dentro de nuestra habitación Segundo problema De este lado Va a dormir Ghost Y Osby O al revés Y es una cama Como de Un metro de ancho Entonces Díselos Y bueno No me podía ni girar Porque sentía Que me iba a dar Un putazo Bueno Estas son las Estas son las camas Individuales Que no son individuales Según yo O si son individuales Son más chiquitas ¿No? Son como de recluso Si wey Si estoy en el recluso Están más grandes Y De este lado Tenemos Otro baño Con un closet Que por cierto Este es el único closet En el otro cuarto Dice que hay un closet Pero que no lo uses Porque es del dueño Y que Por favor No pases Te recomiendo Usar el closet De la habitación secundaria Dice Es un closet Para todos Es el único baño Que sirve De toda la casa La única regadera Y está dentro Del cuarto De Ghost Y de Osby Entonces En pocas palabras No tenemos Carla y yo En donde meternos A bañar Si no es Entrando primero A la habitación De Osby Y Ghost Para podernos Bañar Creo que Ese es uno De los problemas Más grandes Entonces Dejame Uy Que problema Uy no Como sufres Pero lo que no saben Es lo que se pagó Para tener este tipo De problemas Bueno si Bueno creo que En realidad Ese es el problema Que no sale Ni siquiera nada barato Como para tener Este tipo de problemas Y que ni siquiera Te puedas resolver El vato ¿Sabes? No y pensar Que vamos a estar Prácticamente a partir De hoy Siete días Regresamos Por un compromiso Y volvemos Si contamos En total Vamos a estar Quince días Si es que volvemos Si es que volvemos A este departamento A este día no creo Es que miren Hola yo realmente Pero quiero Quiero que Yo le enseñaba Muchas opciones Y me dijo Agarra una Que esté cerca Es que no había Disponibles amigos De verdad no había Este había En otra zona Y era una zona Muy residada De acá Y entonces El estarnos moviendo Entre todos los coches O sea Entonces este es el único Cerca que estaba Y en el de la vez pasada Donde nos quedamos Este Estaba rentado Por dos meses Si ya no estaba disponible Pero para que no se quede Con la intriga Como siempre Las cosas Se las decimos Como son Dormir En este departamento Cuesta aproximadamente Cinco mil pesos La noche Y por cinco mil pesos La noche La cama Otra de las cosas Que no dije Está De la Háganle cuenta Háganle cuenta Que me acosté A dormir Tres horas Y sentí Que me metieron Una putiza En el box Que me desperté Con ganas De vomitar No sé por qué Todo ese tipo De cosas Agregándole Que No tenemos regadera Entonces Pues son cosas Que no me gustaría Tenerme que estar Quejando y batallando Porque pues Para lo que se está pagando Me parece Bastante Desagradable Lo único bueno Bonito Y más agradable Es la vista Que tenemos A nuestras espaldas Y segunda Que no vamos a estar En este departamento Para absolutamente Nada más Que para dormir Seguramente Todo el día Vamos a andar en la calle O en la casa de Alfredo Haciendo desmadre Vamos a llegar a dormir Y a bañarnos A ver cómo Y pues nada Cosas que suceden Para no nada más Quejarnos en este video Vamos a pasar A lo más bonito Que es Esperar a que lleguen Mis coches Y poderlos ir a recoger Que de verdad Me muero de ganas Porque llegan los coches Porque ha sido Una travesía grandísima Con el tema de la grúa Que ya después les contaré Y pues nada Vamos entonces A continuar Miren Esta es la vista Desde la alberca Bueno No se alcanza nunca mucho Esa es una alberca Y la alberca Tiene un vistón Impresionante No, no creo que esté caliente Pero si tiene un visto Este video Lamentablemente Se va a grabar Prácticamente De noche Nocturno Tiene muchísimo tiempo Que no grabo Un video nocturno O sea Lo inicié de noche Lo voy a terminar Todavía más noche Producción Producción La producción Que traemos El día de hoy Ay Trae la ciudadera Que le regaló No Su casi novia Su casi novia Porque el culo No le ha pedido Sí Qué rudo wey Es muy Jotelón Muchas veces Ya te voy a la verga Sí wey Creo A ver A ver Ya les dije En el grupo Ya está marcado Ya lo enviaron Ya le enviaron Las patas En la regadera Ay chingues Su madre Ella va a decir Que nos cuenta todo Y sí De hecho es al revés Este elevador O sea Estábamos aquí Y ahora estamos acá En el E Y la Raptor Está ahí Y el piso O sea El nivel de piso Está acá Este es un edificio A la inversa Para que me entiendan Esta es la calle Y los depas Están hacia abajo Estamos más arriba O sea Que hace rato A la verga No hay un barandalito aquí No Qué perro miedo Vean Vean el tamaño De la barda La llega A la pierna Aquí Si podemos echar Lío No Ah Ya te entendí No es el tipo de lío Bueno Qué bistón Y sí Como les decía Háganme cuenta que Este es el nivel de la calle Y el departamento Está hacia abajo De qué Imagínate que lo avientas Vamos ya Aquí se sabría por qué Vámonos entonces Amigos Y miren nada más Qué bistón Ahora sí Llegamos a casa De mi compadre Miren ahí viene saliendo Qué pedo ¿Qué pedo? ¿Ya te sientes lejos? Más o menos Me siento bien puteado Pero ¿Cuánto durmieron? Como tres horas Tres horas nos dormimos Y la otra cara No Güey No habíamos dormido nada Por cierto Ustedes no lo saben Amigos Pero Para que entiendan El día de ayer Despertamos a las siete y media De las siete de la mañana Sí Y no habíamos dormido nada Hasta ahorita Hace ratito en la tarde Teníamos como Treinta y seis horas Sin dormir Treinta y seis Sí Güey Así de cabrón andamos Oye ¿Y esta vista qué? ¿Ya te motivaste otra vez o qué? Sí Tenemos que meterle lana a esa madre Es que no sabe la gente Pero aparte de que llegan los carros Y juegan la chiva Juegan la chiva Y Vamos a meterle una lana Queremos a ver si ahí nos ganamos una lana En una puestita ¿No? Yo Miren Yo me dedico a esto Pero Pocas veces le meto a la liga mexicana Porque la liga mexicana Es la que más da sorpresa Con todo el respeto que se merecen los pueblitos mexicanos El más pendejo Le puede meter la verga Al más duro Y puede pasar todo a la verga Sí Lo único que falta Es que Que hay un meteorito Un día que esté jugando el partido Y dice A la verga todo Es muy impredecible La liga mexicana Yo me dediqué un tiempo a las respuestas Y créanme que La liga mexicana Es la que más se quebra Pocas personas la analizan Pocas personas se animan a meterle Y Mi compadre me dijo Oye Hoy juegan la chiva Ah no Yo le pregunté ¿Cuándo hay liga mexicana? Y me dice Hoy Las chivas juegan Ah pues vamos a meterle Y ya pedí que analizara Entonces A ver ahorita Cómo nos va Vamos a darle Entonces Pues vamos a A rezar A hacer eso juntamente A rezar Para empezar que hagan las chivas Y que salgan los resultados Como lo planeamos Y A cenar ¿Qué vamos a hacer? A cenar Y de eso por los coches Estoy pasando todo Para que te lleves la cámara mía No Con el teléfono ya Ah ¿Vas a agarrar con el teléfono? Ya hice el video así Ah Y no No se ve tan mal ¿Seguro? Se ve bien Entonces ahorita Continuamos Tu pinche teléfono Trabaja mejor que mi cámara Yo me veo bien paso de verga En tu teléfono No sé cómo le haces Pues nomás Para que veas lo sencillo A veces es lo mejor Oigan pues Antes de Irnos a recoger los coches Por cierto Me acaban de avisar Que literal ya Están aquí en Monterrey Ya están esperándonos En el estacionamiento Decidimos venir a cenar Para Para ver el partido De chivas Y el partido va iniciando Entonces el de la gran Nos va a tener que esperar Dos horas Ya le avisé Nosotros le esperamos Dos días Hay que ver Hay que ver Entonces Este Me dijo que De todos modos No importa Porque mientras Los va a ir desamarrando Y todo Para poderlos bajar Porque De puro amarrarlos Tardaron como tres horas Allá en Guadalajar Desamarrándolos Yo creo que va a ser lo mismo Entonces no nos va a terminar Esperando mucho tiempo Y pues bueno ¿A dónde venimos güey? Yo creo que Llegando nosotros Lo vamos a esperar Todavía ¿No? Sí ¿A dónde venimos a comer? Era a las 2 de la tarde Y llegamos a las 9 de la noche Algo más No hay uno intermitente No hay ni idea Pues bueno Es que osito Que hermoso Unos aguachiles ¿O qué? Ve la cámara Y se queda muy atento Sí, sí, sí No puede fallar Siempre tiene que verse bien Sabe que hay una cámara aquí Miren Todos modos Nos ha llorado En todo el rato Vamos a entonces A cenar Ver el partido de Chivas Acaba de iniciar Y Ojalá que ganes Y ya Tienen que ver A huevo Tienen que ver Miren nada más Qué delicia amigos Aprovecho a todos los que nos ven Mientras comen Desayunan O cenan Carla dice Ya la deciste Pero aquí se ve todavía enterita Y Una Michelada de Piña Mandarina Es una Cerveza De sabor Y una limonada Mineral Para cuando ya no quiera cerveza Esta es la entradita Qué tal está No se esperó Ni un segundo Llego Las tostaditas Y el grito Como si hubiera sido Gol de la Chivas Güey Entonces me va a faltarlo Por eso Que por eso Que ahorita que me llene Me va a preocupar Es que ya está el partido Aparte vamos ganando Ya empezamos a ganar Te lo dije Ahorita ojalá Mínimo Mínimo Un 3-0 Yo creo que si nos llevamos Carla ya también La desbarató Dicen que está muy buena Entonces Pues me va a tocar Ahorita Empezar a probar Aprovecho amigos A todos los que nos ven Mientras comen Desayunan O cenan Y pedí también Un aguachilito De camarón Esto es nada más La entradita Entonces Ahorita A ver qué tal está Ok amigos Terminamos de comer Ahora sí Momento De ir a recoger Los coches De la grúa A nada Alfredo Estoy bien metido Verga Yo oigo Tengo su puto A ver Les voy a explicar Metimos Creo que si se los dije Al inicio Metimos una vuelta De Chivas Sin empate Quiere decir que Si Chivas gana Nos da una buena ganancia Y si Chivas empata Nos regresan Nuestro Dinero Entonces Chivas iba ganando 2-0 Todo el partido En los últimos minutos Los empatan Minutos Y tantos Mil pros Iba a ser la ganancia 110 Así Pero bueno A últimas Si bien Podemos rescatar Algo bueno de esto Es que pérdida No hubo Entonces De alguna manera Al menos Una apuesta De este estilo Te da la posibilidad De haberte llevado Una buena lana O No perderla Entonces Es lo bueno Que estás haciendo Tu dinero Lo único que de verdad Me pesa Más que lo que me iba a ganar Es que no ganaron Las pinches Chivas Contra el Mazatlán Es lo único Pero Está bien Todo bien Digo Se vivió diferente Este partido Porque evidentemente Aparte de que Quiero que gane La Chivas Por el equipo Le voy a Chivas Y va a ser Una muy buena ganancia Y todo al final Todo se derrumbó Me pesa más Que no gano Chivas Íbamos bien ilusionados Llevábamos 5 Este iba a ser el 6 Digo No lo han perdido Siguen invictos Pero O sea A nada Me siento ilusionada O sea Me sentí a ella como De A nada No es invencible Y valió madre De repente O sea Le vamos a la Chivas Y no pasa esto O sea Normalmente Porque no perdieron Empataron Pero normalmente No ganan Ni enseguida Y valió madre Ahora No pasa nada Miren Creo que hoy Lo más bonito de todo Es que Vamos a ir a recoger Nuestros coches Ya son las casi 12 de la noche Y vean En qué vamos a llegar A recoger los coches Urus performante Ahí nomás Vamos para allá Venimos llegando amigos Y miren Ahí alcanza a ver el GTR Enfrente Por fin Por fin Ay Qué alivio Qué alivio Qué alivio Qué Mande O sea Pero en la estaba Que no Más bien Enfrente la pongo Sí Para que puedan bajar Los carros Porque si no Estamos en la más aquí Miren nomás Miren nada más Con todo y la lluvia Pero aquí andamos Miren esa joyita Sí Ya valió Aquí tenemos las llaves De las naves Especiales Qué bonito Con ese climito Pero El chino Así le digo Escolta O sicario Voy a la verga No sé qué pedo Llegó el peso pluma Que no me haga daño Ponte el alerón No ponte el alerón No ponte el alerón No ponte el alerón Ah chino Ya les quitaron el En playa Es que venían bien Enplayados No los vieron ustedes Bueno a lo mejor Sí Estaban todos Enplayados De negro ¿Cómo le va? ¿Cómo la béisbol Con ese alerón? Me gusta No como extrañar Este coche Para empezar Pues fue el que me puso De nuevo En la mira De todos A la verga En el mapa No Ay no lo he escuchado Le va a tocar Encendido en frío Sí Esperamos o qué En frío Ya te agarro Ya Estamos esperando Pues vale Para no mojarnos No 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 Y si quieres Nos podemos esperar Un rato más Mira esa era la otra Oye No vamos a grabar Tiktok Voy a grabar yo ¿Cómo no voy a grabar Tiktok? ¿Y a qué hora? Pues ahorita que termine Este clip Yo voy grabando Yo voy aprovechando Miran como se ve El McLaren Qué bien perro Qué madre Cómo me encanta Una disculpita amigos Lo aprendió Antes de que empezara a grabar Qué duro sonó Qué rico suena Qué delicioso suena No mames Se me conectó Al bluetooth Del amo Y no me di cuenta En qué momento Dejó de grabar Le estaba diciendo Que qué delicia Verlo aquí Lo extrañé Aunque para ustedes No fue nada de tiempo Para mí fueron Dos largos días Y no es porque Me pese No verlos en dos días Sino por el estrés De que venían en carretera Que todo saliera bien Y demás Pero por fin Están aquí Miren qué bonito se ve El McLaren El GTR Están En Monterrey Oficialmente Ya nada más Lógicamente Ahorita bajarnos De la grúa Y demás El turno del McLaren Dice los binombre Es que estaba Esta madre Empinado Lógicamente Esta madre Estaba hasta el suelo Y se pone resbalosa La La plataforma Y díselos binombre Hay que Emparejarla Para no darme un putazo No te vayas a caer Güey Porque Mira la verga Qué pedo Sí güey Como que se fue la ruta ¿Estaba de ruta o qué? Lo bajaron No mames Ahí va Ahí va ¿Y esto? ¿Qué güey? Sí güey Está bien sucio Se ensuciaron Estaba impejado ¿Se fue la ruta o qué? Ahí va Oye No va a estar tan Cardiaco como mañana Ya nos tenemos que ir A la lluvia Sí El pesque no deja de llover Ir al interior Ir al interior A la verga Con las luces De abugati Bueno Ahora turno de bajar A la verga este güey Turno de bajar Sí Ya vi Mira como Si no está El clima aquí Que se ve Un chico De vapor Bueno Esperan a que los bajen La misión imposible Que se está aventando El Osby Lo voy a grabar Por acá Por ese calle Tener el título Espérate Osby ¿Qué crees? Ahorita acordándome Tienes que conectar La batería Tienes que conectar La batería Está súper rengaloso Sí güey Valió verga ¿Me subo o qué? ¿Me subo o qué? No Yo lo veo Yo lo veo Le desconectamos la batería Porque no tiene modo duro El GTR Ahorita me enrepo yo Por aquí güey Avientame Gus Cárgame No te creas No va a dar un putazo ¿Cómo te va a subir? Tan loco Ten 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 La misión más Difícil Miren Pues la cuerda floja Va el Osby No mames Que luego Llegó un brazo Se todo güey Sí es que aparte Tiene un chico de aceite Las plataformas Como de que carros Que suben chocados Que tiran aceite güey Oye nos vale La pinche media calle Que perro está el GTR Güey No me gusta güey Yo creo que le estoy dando Una erga en que yo No me damos una atención Madre de eso Madre de eso Ahora sí El que sigue No vas a resbalar Ya están el Lambo Y el McLaren juntos Y unos seguidores ahí Que están Yo creo que tomándole fotos No los había ni visto Ahí está el R8 Que era de Alfredo Aquí está la Urus Performante Y ahora el GTR Se toca bajar De ahí Esta es la misión Más difícil amigos Porque Pues al ser El coche que vaya arriba Tienen que Como acomodar Las dos plataformas Para que se junten Y Poderlo empezar a bajar Ahora sí ya A nada De bajar también El GTR Amigos Nada Ay cabrón Estoy en .5 No se ve casi nada Ahí va el GTR Amigos Ya A nada Tendiendo a ser Bajado de la grúa Difícil wey Estoy todo mojado wey Si Todo empapado Pero por andar acá abajo No no Nervioso no 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 porque Como me embarazo Prende la luz ahí wey La verga arriba Como Ah mira si hizo La del día No tenemos problemas Porque que Este Porque como me pasé Muy pegado el carro wey Ah pues si lo limpiaste Lo secaste wey Del otro lado Mira ven acá de este lado wey Si wey si si Ahí despacio Pero pues ni pedo Son gajes del Del office Del office Bueno Ya ahora si Se va el GTR A La calle Por fin Va para abajo Misión cumplida Le dije Está bien que no le demos La trasera Por eso me quiero llevar El McLaren Porque me voy a ir divirtiendo No se vele Ya no No déjala si Mañana se la quitamos wey Ok O si está fácil Pues si Ah pues si Porque si no Lo vamos a tirar por ahí Ahí si Olvídate De andar dejando basura Tirada wey Ahorita te alcanzo Vámonos entonces En el McLaren El Lambo El GTR Se podría considerar Casi casi la primer rodada En Monterrey Porque viene también La UR Ay este pinche Me está bien en la adoración Ay que bueno Que están de regreso Bueno Acá Porque de regreso Es cuando ya estén allá Si Eh A disfrutar Los días Que vamos a andar por acá Con estos coches Amigos Vean nada más El interior Como se ilumina todo Si Se hace de día Como dos Setos Como dos setos Que belleza Extraño mucho esto De mi carro Las dos Pónselas Vamos entonces a darle amigos Que Nos queda un caminito Por recorrer Y Esta madre Ahí son las direccionales Ahora si A su madre Un montón de agua Vamos a darle entonces Ay amigos Para variar Valió Madres Pero Pues si Se nos fue el pedo Por completo Es que Por no Cerrarla Allá Valió Verga O sea Me les iba a pegar Y pum Se levantó Un putin No No estaba cerrada Ninguna No 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 O sea A la verdad Por no quererla cerrar Allá arriba Se quedó abierto Estaba muy regaloso Les explico El cofre Si ustedes se acuerdan Les conectamos la batería Ahorita arriba De la grúa Le abrieron el cofre Para conectársela No cerramos el cofre Se nos olvidó Volverlo a cerrar Cuando ya bajaron El coche de la grúa Y cuando arrancó el gos Se le volvió el cofre Hacia el parabrisas Por fortuna El parabrisas No se estrelló Al menos parece Estaba abollado El cofre Ya de ahí De allá Más que nada De allá Se levantaron Hasta las alpicaderas De aquí Y no cierra O si cierra Es que se doblaron Las cifras Si se escuadró Puta madre Mira güey Valió Valió Es que como Mira Valió Valió Pero aquí está el pedazo No baja No baja No mames A la verga Es que no Es que se me levantó De hecho Hay que tener cuidado Que no pegue Las puntas Con el parabrisas Porque eso hace Que en caliente Se estrelle No güey Si Se escuadró Por bastante Bueno pues Cosas que suceden Pues Prácticamente Fue un descuido De nosotros Que se nos olvidó Por completo El cerrarlo Y ahorita A ver si podemos Solucionarlo Quitándole el cofre Y llevándonoslo Mientras así No sé Ahora si que Estoy totalmente Ahorita Sin saber Que hacer Pero Pues bueno Ahorita a ver que Se armó el MIT Dice el Alfredo Ahí está McLaren Lambo Y Lambo Puro exótico GTR Chocado Del cofre Chocado Del cofre Nos venimos para acá Lógicamente Para no seguir obstruyendo El paso allá En el En el Túnel Que él quiere grabar Un video Metiéndolos A su Entonces Pues nos estacionamos Aquí miren Acá están Estos también Y ahorita Bueno mejor dicho Ya ahorita no Ya mañana Averiguamos Bien Exactamente Qué es lo que vamos A hacer A qué taller Llevarlo A reparar Prácticamente Todo eso Bueno pues Mientras Al menos El cofre Así nomás Encima Sobrepuesto Para Muy arriba Wey La garra Para cubrirlo De la lluvia Un poquito Vamos a dejar Aquí estacionado Creo que aquí Ya no estarba tanto Si quieren sacar Un carro Aquí fácil Pasan Es el único Que se va a quedar Aquí adentro Mañana Lo vamos a tener Que llevar A algún taller A intentar reparar Y ojalá haya solución Porque Realmente Este es un Problema No tan complicado En lo que O sea Al menos Creemos Que no es tan complicado Hay que bajar Las maletas Si hay que bajar Ahorita las maletas Para llevarnos allá Voy a entrar acá A la luz Para terminar Mi video Mira nomás Que bonito se ve El garage Ay wey Valió madre Pero Gracias a Dios Ya en lo calientito Y Pues Mañana a ver Que wey A solucionarlo Porque es el carro Que ocupamos de diario Y vamos a andar Acá muchos días Si Hay que bajar Hay que bajar Las maletas Porque O sea Los tenemos que solucionar Ya Lo más pronto posible Amigos Porque De que sirve Entonces Si no haber traído Los tres carros Y uno No se va A poder Hacer nada Vamos a Dejar aquí Este video Ya el KTR Se quedó aquí adentro Los otros Están allá afuera Nos vamos a ir En la Raptor Mientras Para poder llevar Maletas Y todo Y el día de mañana Intentamos solucionarlo Volviendo a algún taller Posiblemente Este temprano Entonces Pienso mucho Nos vemos en el próximo video Dejen su like Si les gustó Suscríbete al canal Si no se activan La canal Miten las notificaciones Y A pesar de esto Pues no baja el ánimo Vamos a andar por acá Disfrutando Y divirtiéndonos Durante Si Nos agüetamos Más pinche Parque Perdió No pasa nada No Perdió No Me empataron Ni modo Vamos a Esperar mañana Intentar solucionar Este tema Mientras Nada más Para que se vayan Dando un quemón Como se ve El garage El GTR por acá Más todos estos de acá Más los que están Allá afuera Son como 15 exóticos Al lado Cuídense mucho Nos vemos en el próximo video Oye Tenemos un exótico Que icónico Ya sé Qué bueno